Me siento muy bien en esta comunidad de Tavis. La he llevado aproximadamente a 14 países. Transformar como los esquemas tradicionales de la música campesina. Basada en ska, fusionado con jazz y con otros ritmos latinos. Yo me dedico a diseñar, crear y comercializar obras de arte y piezas artesanales hechas en alambre. La propuesta inicial de esta obra, líneas de lápiz llevadas al alambre, llevadas a un tercera dimensión para conceptualizar piezas así, pasando por formatos de 50, 60 centímetros hasta personas de tamaño real. Mi trabajo está muy enfocado hacia el estudio de la anatomía desde el principio, desde los huesos, desde la composición ósea, la composición muscular de los individuos. Este por ejemplo es un atlas que lleva encima el coronavirus. Tiene cinco calibres, desde el calibre con el que está elaborado el esqueleto, que es el más grueso, hasta un calibre muy delgado que son cuerdas de guitarra eléctrica, que las utilizo para hacer pequeños detalles como en los dedos de las manos y de los pies. Invito para que conozcan mi galería que queda aquí ubicada en el municipio de Tabio. Ahí hay una muestra permanente que está abierta todos los días al público. Latin Go presenté una propuesta musical basada en ska fusionado con jazz y con otros ritmos latinos como el reggae también. En ese momento encontré una canción que nos gustó a los dos y decidimos empezar a tocarla. En ese momento integramos a Alejandro Chisco que es nuestro guitarrista y en este momento director. Está activo desde diciembre del año 2018. Lo conforman nueve personas. Alejandro Chisco, él interpreta la guitarra eléctrica. Jonathan Triana, que interpreta el bajo. Kevin Suaza, que es el que interpreta la batería. Solán Huiza, que es percusionista. Juan Diego Quiñones, que interpreta la trompeta. Juanita Alfonso, que interpreta la flauta traverde. Daniel Díaz, que es el cantante de la banda. María Camila Quiñones, que interpreta el saxofonario. Los invitamos cordialmente a que escuchen nuestro primer tema, nuestro primer sencillo Lucea. Para los que nos quieran seguir, en Facebook Latin Go y en Instagram Latin Go ska. Desde Tavio, Cundinamarca, somos Latin Go. Bueno, Labranza es un proyecto que nació más o menos en el año 2016, tratando de tocar la música tradicional del interior de Colombia, pero más como con nuestro toque personal. Nos conocimos en los procesos de la Casa de la Cultura de Tavio. Nuestro requintista fue el primer alumno que hubo aquí en Tavio de requinto. Hemos estado en el festival Vive el Río Bogotá, Bogotá Music Market. El festival de música campesina, un festival que se llama Burras Fest. Bueno, también aquí en Tavio, en el festival del Torbellino. En YouTube, como Labranza, en Instagram y en Facebook también, arrobalabranzaficial. Colectivo de artistas y músicos que estamos difundiendo y tratando de rescatar todas las enseñanzas y herencias que han dejado nuestros ancestros. En este caso tenemos la oportunidad de tener al maestro Montezuma, el lobo de Gamero y su hijo, aquí en Tavio, junto con la agrupación Son Huayca, que es una agrupación de música tradicional del Caribe, que está aquí en Tavio. Para contar mi sabiencia a todo el que no haya conocido Lienes Martínez. Los compañeros que nos hicieron una invitación de poder venir a hacer cosas con ellos. Excelencia especial, bonito que fue mi cantar. A mí me parece sorprendente que haya gente por acá, del interior del país, que le guste mucho nuestro folclore, hace muy buenos coros, pues son muy buenos músicos. Dani te las canta es una idea que nace a partir de las vivencias en el Caribe colombiano, con la música tradicional de bailes cantados y de gaitas, fusionado con los nuevos ritmos. Junto con Bareque, que es otro proyecto propio que tenemos con unos compañeros, hacemos música tradicional fusionada con música electrónica. Yo soy profesor de música, me he encontrado siempre con el problema de la música académica. La idea de la corporación es también, no específicamente con la música, sino con las artes en general, de una manera informal, precisamente porque yo aprendí música de una manera informal. Yo aprendí de niño tocando con mis papás y tocando con mi familia y como que se volvía un elemento social importante que después me convirtió ya en un profesional de la música. Con el ánimo de favorecer el compartir de saberes de manera informal, que cualquier persona puede acceder al formato que nosotros estamos manejando. Por ahora estamos arrancando con música, que es como el puerto que estamos trabajando acá, pero pues también tenemos el arte plástico. La idea es ir involucrando, pero en general estamos trabajando más con arte sonoro. Nosotros tenemos una banda que se llama Alzheimer Kids. Como su nombre lo indica, todos somos viejos. Todos somos la media de 60 años, aunque tenemos un par de sardinos, uno de 40 y uno como de 30. 30, ¿no? Tiene el jugano. Cuchos, que nos encanta el rock and roll. Nos reunimos inicialmente para celebrar mis 60 años. Ese fue el origen del grupo. Yo llamé a un poco de amigos y vamos a hacer rock and roll. Alzheimer es una banda que se hizo para divertirnos, para hacer música, para hacer la música que nos gusta, que es una música que ya no se cultiva, pero que está vigente y estará vigente siempre, que es el rock and roll, ¿no? Que es lo nuestro. Música sobre todo de los 70, es lo que hacemos. El primer escenario en que nos paramos fue muy simpático porque fue una vez que vino Consulado Popular, con su montaje del Circo del Consul. Y nos invitaron a abrir el evento. Ese fue nuestro primer toque en público. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!